Este barco de la Guardia Costera Libia partió con una misión, interceptar embarcaciones precarias con migrantes africanos que aspiran llegar a Europa en busca de una nueva vida. Un anhelo que ha llevado a miles a perder la vida en la peligrosa travesía. El domingo la patrulla interceptó cinco barcos que llevaban alrededor de 500 migrantes, la mayoría africanos, y los retornó a la costa. Soy de Nigeria y estoy yendo a Europa por mi familia, ¿me entiendes? Estamos sufriendo mucho, somos muy pobres, no tenemos que comer, no hay absolutamente nada, así que no es un crimen que arriesgue mi vida por mi familia para que vivamos mejor. El incidente ocurrió el mismo fin de semana en el que guardacostas italianos rescataron miles de personas que intentaban cruzar el Mediterráneo en condiciones precarias. Con sus costas kilométricas, Libia es el punto de partida diario para cientos de emigrantes. Mi madre me pidió que abandone Senegal para buscar algo que nos ayude, por eso vine a Libia. Si encuentro una vía, una oportunidad, miré de aquí a cualquier lugar de Europa. Solo en abril, 1.200 personas perdieron la vida cruzando el Mediterráneo, 750 de ellas en una de las peores tragedias marítimas de las últimas décadas. Tras el drama ocurrido, la Unión Europea decidió reforzar su presencia en el mar y triplicar su presupuesto de salvamento marítimo. Pero la inestable situación política en Libia dificulta el control de esta ruta de tránsito al continente europeo.